Que no estaba hablando bien, que no se podía mover bien y ahí fueron al médico. Sí, en verdad fue una de mis tías, una de mis tías la que se dio cuenta y... Porque era muy difícil, o sea, sus síntomas eran medio como pachanescos. O sea, claro, en una persona por ahí más común se hubiera dado cuenta. Nos contaba que guardaba las cosas en lugares que no iban. Sí, o te hablaba así, verborrágicamente, pero bueno, por ahí estaba un poco más pasado, locura. Y aparte él tiene un umbral de dolor alto, como que no te das cuenta que por ahí tiene una enfermedad. No, no nos habíamos dado cuenta. Y bueno, nada, la verdad que cuando ese quiebre, bueno, fue importante para todos. Ahí se juntó la familia y lo acompañaron. Sí, sí, totalmente, sí, sí. Todo el tiempo. ¿Y él cómo lo tomó? ¿Es una persona que toma las cosas como un aprendizaje? ¿Se puso mal? ¿Se deprimió? Digo, ¿qué clase de persona es Aníbal en ese aspecto? No se deprimió para nada. De hecho, estábamos todos mucho más shockeados. O sea, yo por ejemplo, tengo una personalidad y me pongo muy proactiva. O sea, yo hice así, me puse como a organizar todo. Para adelantar. Sí, sí, totalmente. Y él no, él estaba como, bueno, esto es una cosa más en mi vida que tengo que enfrentar. Yo estaba sorprendida porque también el cuadro era bastante negativo. De hecho, se hizo miedo a todos sus médicos, que les mando un beso enorme a todo el equipo del Flenny, porque son maravillosos. Pero sí vienen a comer a casa. Porque sí, aparte yo le digo, no, bueno, ahora hace poco había, estuvo una recaída, yo estaba de viaje y le mandaba mensajes a su médico. Y me decía, no, tranqui, Sophie, viste que él es Highlander, olvidate, va a estar todo bien. Él se toma todo siempre con mucho positivismo. Y creo que también, en esto yo me agarro mucho del trabajo, porque cuando él está trabajando, cuando él está conectado con algo del arte, reflota, cobra vida. Y creo que a cualquiera, bueno, los de vos, Flor, también, que estamos en este medio que nos gusta el escenario, cuando caes un poco vas, inclusive nosotras. ¿Accedió enseguida a hacer el homenaje? Sí, sí, es más, yo me enteré, el mismo día que me llamaron, que dijeron que íbamos a hacer el ritmo de homenaje, me entero de esto y dije, Pachano, hay que levantarle el ánimo. Y lo llamé y me dijo, ay, sí, sí, con todo gusto, que yo nunca pude trabajar en sus obras. Me acuerdo una vez que fui a un ensayo a ver una obra y Parachi Corbe no lo pude hacer. Y le digo, esta es la posibilidad de que trabajemos juntos. ¿Y él sabía lo que iban a hacer? Estaba al tanto de los cuadros de... Él no quería saber nada. Ah, no, no metió mano. No, 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 no. No, pero después en el ensayo, ayer estaba así, yo, papá, andate, esto es una empresa. Y ese fue uno de los momentos donde ellos... O sea, él no había visto nada. De vuelta. Papá, no había visto nada. Él sabía que entraba al final del cuadro, o sea, no había visto nada de lo anterior. Pero aparte dijo, tengo que practicar, tengo que practicar mi bajada. Qué bebé, papá. Sí, me acuerdo, me llamó a las 3 de la mañana y me dice, escúchame, ¿y cuándo voy a ensayar yo? Porque tenés que bajar una escalera. No, no importa, yo me voy a poner los tacos. ¿Con tacos vas abajo en la casa? No, no, soy pachano. Ay, la elección de la hospital, cabrá, sí. Esa elección, ¿qué me pongo? Otra. Vamos a escuchar a Aníbal, que hablamos ayer después del Promesia. Aníbal, qué homenaje tan merecido que tuviste esta noche. ¿Cómo estás? La verdad que sí, súper contento. Porque más allá de eso, viste estar con Tinelli para mí es como mi casa. Es un compañero de trabajo impresionante que siempre lo admiré. Nos admiramos mutuamente, nos queremos. Y bueno, tenemos familia, viste que siempre somos familieros. Y bueno, y eso de estar en este homenaje junto a todos, la familia, los Gotton, toda la empresa que alguna vez hemos estado todos a la par. Bueno, es todo bueno. Vení, Ana. Ana Sanz. Esta noche, el homenaje tan merecido a Aníbal. Hermoso. Hermoso, súper emotivo. Estamos todos muy contentos. Y él también, está re contento. Y vos la estás peleando, digo, en cuanto a tu salud. Sí, yo estoy muy bien, sí. Yo, viste, más que pelea, digo, son escalones. Y uno va subiendo escalones y va mejorando. Una vez te achacás un poco, me enchufan un rato y soy Kailander. Y así estoy. Pero estamos mejorando. ¿Bailando jurado? ¿Bailando 2019? No, no, bailando no. Peña se va. Ya está decidido. Jurado, sí. Eso te digo, jurado. Yo jurado, sí. Peña se va. ¿Y estarías de jurado? Me encantaría, ¿por qué no? Su hija está en estos momentos en el piso del AM. ¿Una palabra le querés decir? Y que le mando un beso grande, que la quiero mucho. Y que sé que va a tener mucho éxito en Corus Line. Así que me encanta que esté trabajando, porque es una talentosa y una gran hija. Bueno, ahí estaba Aníbal contento.